Soy Sol TV, entramos a nuestro cuarto bloque de nuestro programa que lo inauguramos el día de hoy Buenos días Tarapacá, hasta mañana Santiago En este cuarto bloque amigos vamos a recordar los episodios previos a la instalación del Día del Ejército el año 1932 por el presidente Leguía y lo hizo en memoria de que el 9 de agosto se celebra el Día de la Batalla de Tarapacá y al recordar el Día de la Batalla de Ayacucho al recordar la Batalla de Ayacucho no podemos dejar de mirar el contexto internacional que estaba sucediendo en el mundo europeo y el contexto interno de América Latina ¿Qué estaba ocurriendo en Europa? En Europa España había perdido su hegemonía de potencia militar económica había crecido en ese momento Francia e Inglaterra se presentaba como la potencia militar económica más brillante del mundo de esa época y por lo tanto estaba ávida de conseguir nuevas riquezas porque lo que ya tenían no era suficiente y con el siguiente antecedente de que Inglaterra a través de sus corsarios que instauró de forma inoficiosa que éramos que le robaban a la corona española todos los desmarcaciones de oro, plata que venía entonces tenían idea ya de lo que había en América Latina entonces por supuesto idearon un plan antes del año 1800 el plan Midland este plan Midland visualizaba ingresar por mal de plata transponer los Andes y llegar a liberar los pueblos de América Latina Perú, Ecuador, lo que era lo que hoy día el biberonato del Perú más el biberonato de la Gran Colombia entonces esto no es casualidad que ese mismo movimiento lo haya hecho San Martín en 1821 lo hace San Martín y sigue pero hay desencuentros pero lo que nos importa a nosotros en el contexto interno es ver de que en América Latina los españoles que habían nacido en el Perú no tenían la menor idea de querer independizarse el mito de independencia es cierto se dio con Tupac Amaro en el año 1781 fue la primera voz que se levanta en América Latina de protesta frente a la corona española y por supuesto después Mateo Kumacaba dio también un pronunciamiento en el mismo sentido los hermanos de Sela y todos ellos siempre han habido movimientos contestatarios por el maltrato que los criollos y también los españoles le daban al hombre andino al hombre que verdaderamente era el dueño de la tierra entonces con ese movimiento encuentran en Simón Bolívar un desafecto que frente a la cantidad de impuestos que le ponía la corona española para exportar su café es captado por los ingleses y le ofrecen el libre comercio tú vas a vender lo que quieras y vas a pagar una cosita pequeña y este señor aceptan y encuentran a Francisco Miranda que era un hombre resentido porque es cierto que era español pero obviamente nacido en las Canarias y era marginado entonces frente a un hombre resentido que mejor para cultivar un sentimiento de independencia y es así que Francisco Miranda nutre de estas ideas revolucionarias a todos estos patriotas entre comillas que no eran más que interesados en la defensa de su interés personal por ello que como persona cuestiono esos objetos independentistas porque no eran otra cosa que hipotecar su interés personal al interés del peruano propio del América el autóctono, el indígena, el hombre del Perú y tenemos que verlo así porque fíjese eso por los hechos que han sucedido después de la independencia del Perú podríamos decirle que no tenían otro propósito más que justamente el de preservar sus intereses y por eso que Inglaterra visualiza primero captar a estos entre comillas patriotas y captar como les comentaba el tema de Chile ¿por qué Chile? porque en el año 1728 hay un movimiento en el interior del biberonato del Perú para que ese sector territorio del sur pase a formar una capital independiente del biberonato del Perú le da autonomía y eso correspondía a todo lo que sería la Patagonia tanto argentina como chilena porque en ese momento eso era parte del territorio del Perú y entonces ¿qué cosa ocurre? que tratan de cautivarlo a estos señores porque ellos querían controlar el manejo del canal que era el único paso obligado para trasladarse a la cuenca del Pacífico o sea que necesitaba un estado tapón que los controle y todo eso es parte del planeamiento estratégico que hace Inglaterra para la supuesta, la pseudo, la falsa independencia de los estados latinoamericanos por eso me parece que Inglaterra a la apreciada situación en América del Sur piensa que era más simple desestabilizar la periferia de las capitanías porque el Perú era el poder real y además que el Perú era lo que le interesaba claro porque el resto no producía no producía era oro entonces los marginales son los que vienen acá claro, exactamente así es y entonces cuando nosotros hemos mirado que después de la batalla de Yacucho perdón, después de la batalla de Junín hemos visto que los españoles pues también estaban divididos acá no nos olvidemos que acá se peleaba Pesuela con el irrey Lacerda en donde uno preconizaba la continuidad del movimiento monárquico absolutista versus a los constitucionalistas también hay que recordar que en España había habido la invasión Napoleón claro y eso se aclaró a los españoles y también lo dijo claro, ahí Fernando VII estaba expulsado prácticamente de España y quedaron los constitucionalistas pero eso retorbió otra vez recuperaron ese espacio y acá eso se dio con el movimiento entre tuvo su correlato en América Latina o sea, en el virilato del Perú el virilato de la Cerna con Pesuela se comienzan a pelearse bueno, en fin uno propugnaba la parte monárquica y el otro la parte constitucionalista pero bueno independientemente esa pelea de gringos también se dio en los peruanos porque los peruanos de acá también simpatizaban con un sector monárquico y con un sector constitucionalista también había un grupo militar poderoso que no se involucra en la guerra de la patria de Cucho y se va a Bolivia como la nieta claro así como la nieta y la nieta después representa el poder constitucional te perdón absolutista y él se va al Alto Perú que en ese momento era todavía peruano bueno todo este movimiento es necesario conocerlo porque ya eran vacunas internas y cuando llegamos al 9 de diciembre del año de 1824 bueno lo que ya vimos en el 9 de diciembre de 1824 según algunos analistas ingleses inclusive y otros españoles dicen que ahí se consolía la traición o sea fue una batalla para que parezca batalla ¿por qué? porque en realidad estaba conversado ya los que iban a quedarse en el Perú mantenían su poder económico y eso se ve ¿saben dónde se ve esos señores? en el acta en el acta en el cual capitula el rey Lacerna fíjese las concesiones que se da que no parece capitulación no eso dice ya me abstengo de continuar luchando primer punto me respeta mi grado me respeta mis bienes y lo que tengo también segundo punto y mi grado militares sus grados militares y lo que manejaban el control de su territorio que ellos tenían de forma privada pero lo más grave estimado los incompatriotas la deuda odiosa los estos malnacidos hijos de patria ¿saben qué hicieron estimados? en Perú pagó la independencia en Chile pagó la independencia en todo no, cobraron en Perú fue el cojinova que pagó todas las ventas de la independencia o sea estos ingleses siempre han sido unos hijos de patria se cobraron ¿qué hicieron? cobraron todo lo que pasó lo cobraron al Perú Sucre yo no sé qué hacemos reconocer los monumentos a Sucre monumentos a Bolívar por favor votemos los del Congreso estos malnacidos que nos hicieron pagar hasta hoy día y nacimos como república con una tremenda deuda y eso no puede ser mi estimado que lo sigamos todavía honrando a pero la proclama de Bolívar es bonita no, la proclama puede ser bonita yo conozco a conozco a mujeres que le dicen a los maridos que lo aman y en otro lado a las amantes eso no eso no es digamos lo que nosotros debemos ser señores tenemos que ser como dicen coherentes y tenemos que ser críticos con la historia nuestro Perú nace de mentiras todo esto es un plan mentiroso en donde todos nos han mentido y nos han ocultado la historia y ahora que nos enteramos de que al final hemos pagado la ley y la seguimos pagando hasta nuestros días porque los seguros la reaseguradora inglesa los empréstitos lo hacían los bancos ingleses y por supuesto que después se metieron los franceses el Perú nace quebrado y no le importaba a los perones así que ya que te quiten un pedazo el territorio hemos perdido nosotros en la independencia mantenemos nuestro territorio tal como estaba en el vivenato del Perú 1824 y yo si creo que por influencia inglesa perdimos el alto Perú y en una actitud megalómana se le declara como Bolivia y su capital suple estos dos operadores ingleses en el Perú para destruir al Perú y así y encima hemos pagado la deuda o sea fíjense ustedes nos quitan los asientos mineros de Potosí que eran los más importantes de la época donde salía la plata y el oro nos lo quitan y el Perú para y entonces eso es lo que tenemos que decir a los peruanos de aquí ningún ni en el colegio ni en primaria ni en secundaria se dice esto y la tierra no podía aceptar como ellos mismos lo dían una una poderosa como era el Perú había que dividirlo y lo que es más cómo se consolía esto quienes han tenido la oportunidad de viajar a Londres van a encontrar que en una plaza hay un monumento a Bolívar ahora si Bolívar no le ha hecho ningún favor porque le hago un monumento tiene que haberle sus favores enormes y ahí está el monumento a Simón Bolívar la logia de Autar que era inglesa que es donde formaban parte los chamantinos y libertades forman parte del concierto de división de la riqueza mundial donde el Perú era importante y sigue siendo bueno sigue siendo importante sigue siendo importante su posición geopolítica y su posición geoconómica nos hace que tengamos un poco de dignidad por eso que nosotros ven acá como decían en el mundo pobres pero eructando a pavos pero bien orgullosos de ser peruanos porque en realidad amigos nosotros sabemos lo que como país hemos significado a través de la historia del encarnato a través del irreinato a través de la riqueza hoy mismo somos envidiados y más de uno quiere venir acá al Perú a invertir porque teníamos de todo entonces entre ellos que seamos bien bien como parte como parte del ejército del Perú porque se entiende el ejército estuvieron los hombres que lucharon en la campaña de la breña la gente nuestros hombres del Ande que se vivieron que estuvieron en la batalla de Ayacucho que estuvieron murieron murieron nosotros en toda la guerra estuvieron más que todos nuestros compatriotas del Ande y que muchas veces personas engañadas disculpen que usan este adjetivo es muchos estúpidos los discriminan como si no fueran parte de la tierra no y lo que es peor cuando termina la batalla de Ayacucho y se hace un balance resulta que solamente había 758 españoles militares españoles y todo el resto eran nosotros éramos los peruanos que estábamos en uno y otro bando y también hay que rendir nuestro homenaje a aquellos que para no enfrentarse se desercaron abandonaron batallones enteros de patriotas que estaban en las filas realistas se pasaron al lado peruano y bueno muchos de ellos fueron los que nos contaron pues cómo era la ubicación de las tropas y nos permitió tener una gloria de las armas peruanas y contra todo ello en memoria de ese gesto independentista es que nosotros como ejército del Perú el 9 de diciembre rendimos nuestro homenaje al soldado peruano yo diría que el día del ejército debería ser el 7 de junio o de la campaña de la Breña entonces vamos a promover un espacio porque en verdad cierto es que nosotros no deberíamos recordar el 9 de diciembre el día del ejército como el tema más importante de la historia del Perú ¿saben por qué? porque ahí nos traicionan a nosotros debería ser el día de la traición como nos dividen y encima nos hacen pagar la guerra de toda América Latina que estaba dependiendo del reino de España nosotros lo pagamos la deuda odiosa eso es el plan y en independencia hay restos que deja la historia de la presencia inglesa en la batalla de Lucho había tropas de personal inglés había un alemán también militar alemán pero había personas que pertenecían al Estado Europeo de Inglaterra ahí estaban en la guerra en la guerra de Miller de Tarapacá Miller era un británico y él escribe eso en sus memorias y bueno nos hace conocer cómo es y no no бум sin 백 en la guerra de Inglaterra y Gracias por ver el video.